¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son de esas historias que no sabía de repente quieren armar como una historia, pero bueno, la historia era de menos en esa película. Creo que a mí lo que me agradó fue que es tan ilógica, no le busquen de verdad lógica ni historia ni nada, diviértanse. A mí me divirtió, me entretuvo, se me pasó así la película. Lo que me gustó mucho de la película es que de verdad tiene derroche de acción, acción, acción. Y dejan en el camino un tiradero de autos que no tienen ni idea. Y creo que eso me agradó mucho. Me agradó la historia, ya saben, ¿no? El concepto de la familia que lo traen desde la primera. Eso lo traen. Tiene final final para que no se salgan y creo que es importante, ¿no? Creo que va a complacer a los fans. Pero si no son tan fáciles, les agrada ese tipo de películas por los autos, taco de ojo y demás, les recomiendo que vean. Por ahí en un canal van a pasar un maratón de todas las películas. Yo les se las recomiendo para que sea más nostálgico algunas de las escenas. No tanto que las entiendan, sino para que sientan así bonito y sean nostálgicos. Sí se las recomiendo que vean, por favor, y para que también entiendan el final final que tiene la película. Eso me agradó muchísimo, pero vale la pena. Yo sí las recomiendo. No puedo contarles más porque no hay mucho que contar, más que es muy visual, eso sí, me encantó. Es un espectáculo visual. Lo que tiene esta película, como todas las de Rápidos y Furiosos, taco de ojo para todos, chablisterón guapísima, súper guapa, todos están bien. Creo que hay una química, una hermandad, como lo llama Vin Diesel, hay una hermandad entre todos trabajando. Bien, yo las recomiendo. Palomitas, desenfadados, no va a ganar un Oscar, así que tranquilos, por favor. Igual sí, ¿no? Igual sí, en efectos especiales puede ganar un Oscar, o sea. Pero en actuaciones, historia, guión, no creo. Bueno, el guión, sí, sí, no hay guión. Me voy a poner al lado de Vin Diesel porque me acabo. Ah, sí. Entonces, el guión, no hay una gran historia que contar, esa es una realidad. Es una película visualmente, como lo dice Lucio, una película que va a complacer a los fans. Es una película que la gente que ama este tipo de cines, que ama el género de acción, va a quedar totalmente complacida. Porque en efecto, son más de dos horas de acción, pero miren, así, se pasan volando. La gente que odia este tipo de películas, en efecto, ni vayan a verlas. ¿Para qué se estresan? Son películas de acción, son películas, como siempre lo hemos dicho, de que antes de entrar a la sala, agarres tu cerebro, lo apagues en off, y la disfrutes con un bote de palomas. Porque es eso, son películas que son vehículos de simple entretenimiento. Son películas para pasarlas bien. Eso sí, son películas muy bien hechas, son películas con un gran derroche de producción. Como dice Lucio, una cantidad de autos quedados en el camino, sí, se nota que hay varo, se nota que hay producción, y viene explotado, o sea, una cantidad de efectos especiales, maravillosos, una fotografía simplemente impresionante, en verdad, en verdad. Y sí, todo, toda la familia, toda la familia muy, muy bien conjugada. Cuando sale mi querida Jordana Brostor, fue como una maravilla, yo dije, qué padre volverla a ver, y sobre todo con un personaje muy justificado. Una historia que dentro de que tiene una poca historia, tiene una historia interesante, porque se maneja en dos tiempos, se maneja en un pasado, para que conozcamos un poco de la vida de juventud de Vin Diesel, y obviamente para que nos expliquen, pues, ¿de dónde diablo salió el hermano? Y como, ¿por qué diablo salió el hermano? Entonces, eso está como muy bien conjugado, y te maneja mucha nostalgia. La gente que vimos la primer película, porque justamente en este año, la primer película está cumpliendo 20 años. Oh, sí. O sea, ya estamos viejitos. La verdad, es una maravilla de repente ver escenarios de antes, y decir, oye, ahí corría, o así. O sea, yo estaba con Lucy viendo la película, y hacíamos ese tipo de comentario, o sea, oye, ¿viste eso? ¿viste el otro? Eso es lo bonito. Es nostálgico. Es muy nostálgico, es muy bonito. Eso es a mí lo que más me gustó de la película. Sí, sí hay que ser honesto, la película está jalada de los pelos, muy jalada de los pelos. Pero bueno, al final del día cumple. Y lo que más me gusta de que sea tan jalada la película es que ellos, sí, ellos, ellos mismos se burlan de sus propios personajes. Ellos mismos crean mofa de que han estado en infinidad de proyectos. Persecuciones. Ajá, y todo, y nunca les ha pasado nada. Chequen, chequen. Ni honras, Guño, es más, ya ni Tom Cruise, ¿eh? Aquí, la verdad, literal. Oiga, y rápidamente, su director Justin Lin, que de hecho ha dirigido algunas también de Rápidos y Furiosos, creo que aquí mejora mucho su dirección, y creo que, no sé si sea la mejor, pero al menos a mí me agradó mucho. Creo que ha sido una de las películas mejorcitas de la saga, y como director Justin Lin, creo que mejoró aquí, ¿no? Esta entrega, no sé si va a dirigir la próxima, pero... Seguramente va a dirigir la próxima, porque desde la sexta o séptima, ya ahora sí, como dice Vin Diesel, la familia está integrada, y esto es más integrado, porque Justin Lin es de los que también ayudan a escribir la película, junto con el buen Vin Diesel. Pero bueno, no se pueden perder esta película, como dice Lucy, al final, final, con una gran, gran sorpresa, que Lucy, literalmente, se mojó, se mojó, y yo con ella. Y no por la lluvia, de verdad, ¿eh? Ojalá, en verdad, no se salgan, ¿eh? Pasen el tip, pasen el video, compartan, para que la gente se entere y no se salga de la sala, va a ser hiper nostálgico y aparte emocionante ese final, final, para los seguidores de esta saga de Rápidos y Furiosos. Y si quieren sentirse muy inmersos en la saga, váyanla a ver en IMAX, no saben lo padre que se ve. Ahora sí, es que Lucy dice, ya no, no, me quiere cortar la vieja, pero ya vámonos. No, no, no. ¡Vámonos! Y aparte, algo tan emocionante, hablando de IMAX, yo no me les voy a decir algo hasta el infinito y más allá, pero bueno. Eso saben el trailer, Lucy. ¿Ah, sí? No saben el trailer. Luego, Lucy, me encanta que, no quiero hacer spoiler, digo, ay, Lucy, los mismos de la productora hacen el spoiler. No, es simplemente con el póster, me mataron la emoción. Ahí está, eso no es un spoiler de nosotros, es un spoiler de la misma productora. Ay, entonces ya me voy. Sí, claro, tú sí lo ves. No, vámonos. Vámonos, Lucy. Síganme por favor en Estudio 93.1 FM, tanto en el podcast como en la página todos los viernes, suben la información de este estreno, muchos estrenos, y síganos aquí, por favor, en YouTube, déjenos sus comentarios si les gustó, no les gustó la película, pero déjenos saludos, nos encanta saber que están del otro lado de este video, así que déjenos comentarios. Muchas gracias, ya nos vamos. Ya nos vamos, y nos vamos con mis indicios. Ya saben, amigos, que si les gusta este video, darle dedito arriba. Si no les gusta, se lo pueden recomendar a su peor enemigo. Les recordamos que te pueden suscribir y pueden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, donde echamos mucho desmadre y nos reímos mucho, hasta de nosotros mismos, como ellos, en la película. Ya saben, seguir así en línea en todas tus redes sociales, y por supuesto, en el canal de YouTube. Así que, chicos, ¡vámonos rápidos y furiosos! ¡Qué brazo! ¡Qué rico! ¡Cuídense! ¡Vámonos rápidos y contentos! ¡Vámonos rápidos y contentos! Gracias por ver el video.